El Corredor de Somartíño Santa Roja Santa Time Santa La Hino hino La 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 En Al En Siente miedo para morir, sí que puta curti. Real nega, si hay diferenza, no es tristeza rutina. Por el narcisismo es bueno, pero no. El street está fudido, cada día en el miste flow. Son negros que están perdidos, así que faltan para la eternidad. Me ocurrió, real nega de verdad. No es donde me gusta, nunca se ve. No es tristeza, por morir, por el cuerpo, por el alma. Nunca, nunca, cada día en mi presencia. Entonces yo me aprinto todo el día mismo en ausencia. Tristezza invadir el rostro de bumón. Foco para el sistema, permite ir para amar en el cón. Nye, hermano, que de sangre más de la rueda. El street fica marcas y cenas de locura. Buen descanso, la gloria, siempre en la memoria. Por tropa. Nye, hermano, que de sangre más de la rueda. El street fica marcas y cenas de locura. Buen descanso, la gloria, siempre en la memoria. Por tropa. Deixan flea, deixan expresa, secreta bronca. Deixan tra, deixan repa, sopa ni a broda. Viene soldier, que te conforma, perda de tropa. Cada día se entra, y manos pide foto en la ropa. Checa, voy a dejar falta, nye negra. Todas tropas con orgulho, crebo el rostro en la camisa. Don't boca falso, nye negra. Verdaderos, que te muro y te vivo aún. Só que no te sinta, y yo revolta pa' morir. Coisas que pasa, voy a prueba. Recluso, se está vivo y no ameaça. Sistema que te ayuda, faz en mi mano funda. Foxes pa' pelar, a pututina está ali. Era pesvaba, dia 10, man. Pide que resiste. Putina que va, entonces, ¿qué es que está con dice? Si que esta mata, coitado, ribarasteira. Porquería, que esta fase se está genera guerra. Guerra, guerra, no queima, sistema. Só si que no te vence, acaba con que as merda. Quero ir a fazer para pôr, pipí, e vacua. Nye irmón, que de sangue más de rua. Nuestro tipo de marcas e cenas de locura. Bom descanso de la gloria, sempre na memoria, por troca. Nye irmón, que de sangue más de rua. Nuestro tipo de marcas e cenas de locura. Bom descanso de la gloria, sempre na memoria, por troca.